Hey que tal a todos amigos, bienvenidos a este video, yo soy Astro B y en este video les traigo un rack especializado dándole una emulación a las consolas del SP Bastante buenas, así que no se vayan y quédense en este video Bien amigos, en este video les traigo un recurso bastante bueno, es totalmente gratis, lo van a poder descargar Y es una emulación de las cajas de efectos del SP, de la SP04 y de algunas otras más, prácticamente me puse a tratar de emular el sonido Y más que nada los efectos, obviamente no se va a acercar al sonido de uno real, pero igual nos puede ayudar a hacer cosas bastante creativas Es aquí para solamente usarse en Ableton Live, en cualquier sea la versión que tengan funciona El link va a estar en la descripción, es gratis, una vez que lo descarguen lo único que hay que hacer es almacenarla en sus carpetas de sonidos, no sé Darle doble clic, se les va a abrir una sesión de Ableton, ya que esté abierta se les va a aparecer como aquí en pantalla Lo único que hay que hacer amigos es irnos aquí a esta parte donde hay como un cassette Le vamos a dar clic y se va a guardar, le pueden dejar el mismo nombre o lo pueden cambiar a su gusto Es bastante sencillo, vamos a pasar a ver sus parámetros, es muy 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 sencillito Tenemos aquí lo que vienen siendo estos knobs, estas perillas Son efectos muy 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 sencillos y los vamos a ir viendo Tenemos aquí lo que viene siendo el botón o la perilla de loop Lo que nos va a ayudar en combinación con este botón de acalado Es que al tiempo que nosotros lo acomodemos, al momento de nosotros activarlo Aquí en este caso se activa como en algunos otros botones Pasándolo de lo que viene siendo el 50% o 60% se activa el efecto Entonces una vez que nosotros lo pasemos de esa cantidad, de ese número del 50% o 60% Se va a activar y lo que va a hacer es una repetición Lo vamos a poner aquí a prueba para que lo escuchen en unos pianos Nos puede ayudar a hacer efectos creativos como lo hace el modelo original El hardware físico del SP También tenemos lo que viene siendo este botón, esta perilla de, yo le puse sabor lo-fi Que es prácticamente el efecto, un filtro con distorsión que le da un sonido bastante padre Vamos a escucharlo en el piano Aquí es inverso, si está al 127 va a estar apagado Cuando nosotros lo vayamos a, ahora sí que reduciendo lo vayamos quitando Va a ir dando esa distorsión con ese filtro Fuera de distorsión de hacer un filtro lo que traté yo de hacer es de que redujera los bits de la calidad de la señal Para que empezara a dar ese toque bastante padre De ahí pasaremos al isolator Es un efecto que tiene en la CSP que da un filtro bastante padre Lo vamos a escuchar, nos puede servir para hacer intros o cosas muy creativas Ya sea en baterías, voces, pianos, en una mezcla por completo Bastante bueno, nos puede ayudar demasiado De ahí pasaremos a lo que viene siendo el botón, la perilla de sonido vinil Que prácticamente agrega el crujido Que estamos escuchando ahorita Si está en cero está apagado Si lo vamos aumentando después de pasar del 50 a 60 se activa Y nos puede ayudar a darle ese toque retro De ahí pasaremos al filtro drive Que lo que hace igual es prácticamente agregar el filtro con distorsión Para obtener ese sonido bastante lo-fi De ahí pasaremos al efecto del reverb Aquí en porciones muy altas Cuando nosotros lo empezamos a agregar Vamos a notar el espacio, el reverb Pero cuando lo agregamos demasiado amigos Lo que hace es que se congela el efecto Entonces puede ayudarnos a hacer algo creativo por ahí Entonces le da ahí ese toquecillo Y de ahí pasaremos por último a la cinta Realmente como si estuviéramos en una grabadora de cinta real Que le agrega ese sonido bastante antaño, retro Y le da un poco de desafinación en las notas Y podemos pasar totalmente de un sonido normal De piano Algo totalmente más lo-fi No, bastante, bastante bueno De ahí lo vamos a pasar a probar con unas baterías amigos Igual Y lo activamos Aquí como tiene aquí unos delays Lo podemos nosotros configurar Bajar un poquito el feedback Agregarle incluso algún filtro De aquí mismo del delay Entonces nos puede ayudar bastante amigos Lo podemos utilizar en voces En baterías En pianos En melodías Hasta incluso en una mezcla completa Yo aquí tengo un pad Un AKI MPD26 Tiene a pesar de los pads Tiene algunas perillas Unos knobs que nosotros podemos mapear aquí en Ableton Y hacer que al momento que nosotros los movamos Se muevan Lo que vienen siendo nuestros knobs de aquí Del rack Del effect rack de aquí de Ableton Entonces ustedes al momento de automatizarlo Y grabar esa automatización Prácticamente que ustedes van a poder estar teniendo Una réplica de los efectos más o menos del sonido Del SP Entonces al momento de ustedes estar grabando Prácticamente ustedes pudieran estar replicando Lo que hacen cuando se tienen esos hardwares del SP Totalmente esos efectos Jugar con los loops Jugar con los filtros Entonces prácticamente les puede dar esa sensación De estarlo teniendo Es bastante padre Lo pueden automatizar Si no también manual Y es un recurso muy muy bueno Que ustedes van a poder estar ahí ocupando Ya saben en la descripción Lo van a poder descargar Es totalmente gratis Y lo único que les pido Es que se suscriban a este canal Le den like Nos comenten Y no olviden compartirlo Con sus demás amigos productores También si están Me siguen en mis redes sociales Si ustedes toman un video Ocupándolo en sus producciones En sus beats Y me etiquetan en sus historias Yo las voy a estar compartiendo En mi perfil Entonces si me quieren seguir En mis redes sociales Van a estar en la descripción Y de mi parte sería todo amigos Yo soy Astro B Y nos vemos En un siguiente video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.